Hola, ¿qué tal? Damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana y hoy, particularmente, damos continuidad a esta programación especial donde queremos darles a conocer las propuestas de los diferentes candidatos a la Alcaldía del Distrito Nacional. Hoy nos visita Johnny Ventura, el caballo mayor, en su condición de candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por la fuerza del pueblo. Johnny nos comenta de su experiencia como alcalde del Distrito Nacional, pero queremos saber qué trae Johnny, cuáles son sus propuestas, no como merenguero, sino en su condición de candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional. Acompáñanos y disfruta esta nueva entrega de la programación especial en Opiniones. Johnny Ventura, conocido popularmente como el caballo mayor, una leyenda del merengue dominicano, que militó en el PRD por 45 años y llegó a ser diputado en la década de los 90, así como síndico de Santo Domingo en el 98-2002, junto a Peggy Cabral como vice síndica, ambos impulsados por el Partido Revolucionario Dominicano. En el 2008, anuncia su apoyo a la reelección presidencial del doctor Leonel Fernández por el PLD y recientemente se une a él, junto a la fuerza del pueblo, como candidato a alcalde para las próximas elecciones. Hoy, conocemos más sobre sus proyectos y aspiraciones, recibimos a Johnny Ventura. Tenemos el honor de recibir al caballo mayor Johnny Ventura en su condición de candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por la fuerza del pueblo. Don Johnny, para mí es un honor, de verdad que es un lujo tener esta conversación con usted y le damos la más cordial bienvenida a Opiniones, no sin antes destacar y comentar la gran admiración que siempre he tenido por su música, por lo que representa y también esa preocupación que siempre ha mostrado por los temas más importantes del país, a través de la música, obviamente, y por supuesto de la política. Bienvenida a Opiniones. Muchas gracias, Leny. La satisfacción que siento es enorme porque sigo tu programa, sigo tus pronunciamientos y la forma en que fija posiciones con relación a los temas interesantes que conciernen a la República Dominicana. Que lo haga una joven, además de bella e inteligente, siempre debe ser aplaudida por todos nosotros que te seguimos. Y estar en tu programa, pues en condición de todo lo que tú has mencionado, me llena de mucha satisfacción. De verdad que me enorgullece mucho su palabra, pero sobre todo me comprometen. Muchísimas gracias. Yo no había tenido el privilegio de entrevistarle en su condición de músico, de merenguero, de abogado, porque también somos colegas, pero Dios quiso que fuera en este momento en que usted vive un relanzamiento en la parte política. Entonces, vamos a conversar primero y por supuesto vamos a hablar de sus propuestas, de cuál es la visión de ciudad que usted tiene para compartir con todos los municipios del Distrito Nacional. Pero queremos abordar algunos temas de tipo personal, de las motivaciones que usted tiene ahora, que le han hecho vivir un renacer en la parte política. Entonces, vamos a comenzar con ese tema. Lo primero que quisiera saber es qué le motiva en este momento, como decía anteriormente, usted está en un renacer en la parte política, hace un tiempo que no se le veía tan activo. ¿Qué es lo que le motiva en este momento y qué es lo que le motiva igualmente a retomar la alcaldía del Distrito Nacional? Mira, a partir de la muerte de Trujillo, yo me interesé en los problemas de la Nación. Yo fui de los jóvenes prácticamente acéfalo desde el punto de vista político, por cómo se nos inducía a ver a Trujillo como el hombre más grande, más rico, más poderoso, y el mejor conductor de la Nación, etc. Al extremo de que en aquellos tiempos en la mascota estaba la cara de Trujillo, en los lápices estaba, en el pizarrón decía Trujillo, benefactor de la patria, primer maestro de la Nación. Es decir, todo fue educado en torno a él. Cuando matan a Trujillo, que justamente yo me entero de todo lo que tú sabes que se ha contado después, es que yo dije, ¿y dónde yo estaba? Entonces me propuse no ser un ente que vivía por vivir, sino buscar propósitos en esa búsqueda de ideas. Y justamente en el momento que la República Dominicana se va a la búsqueda de las libertades, yo soy un joven de 21 años, que para suerte mía venía con una relación de la escuela con José Francisco Peña Gómez, que es quien me lleva al PRD el 14 de abril de 1962. A partir de ahí he venido militando políticamente y accionando en torno a la política por las preocupaciones que despiertan. Y en este momento, después de 18 años de haberme ido del ayuntamiento, veo que los males son los mismos, que hay que retomar. Nosotros dejamos muchas cosas ordenadas a las que no se le dieron seguimiento y la gente la siente hoy. La seguridad ciudadana. Bueno, esos son parte de los temas que justamente quiero abordar. Y a propósito de que usted mencionaba al extinto líder José Francisco Peña Gómez, quisiera que nos comente sobre su experiencia al lado de José Francisco Peña Gómez y al lado ahora de otro gran líder como lo es el expresidente Leónel Fernández. Sí, he tenido la dicha de tener dos dominicanos de extractos muy humildes y con una preparación emulable por todo el joven que quiera ser figura y que quiera aportar la nación. Tanto José Francisco Peña Gómez se preparó para ser presidente de la República y de Leónel no tengo que decirlo porque ya ha sido presidente tres veces y ha demostrado todo lo que puede hacer. Pero sus capacidades en ambos casos despiertan admiración. Yo he tenido la dicha de compartir en las dos vías porque ellos también me han admirado mucho en todo lo que yo hago, pero me ha permitido ser amigo, cercano y conocer de manera mucha más cerca su pensamiento político y su accionar en que se fundamentan en ambos casos. Por eso es que hoy estamos entregados a la causa de Leónel Fernández para la vuelta, para el regreso. Y no es adulonería, es que si tú conversas con Leónel acerca de lo que es una nación del siglo XXI posiblemente va a haber mucha distancia entre él y las otras propuestas que existen. Don Johnny, ¿quién no ha bailado un merenguito suyo, eh? ¿Qué pasará entonces con esos merengues fabulosos si usted llega a la alcaldía? Los vamos a seguir bailando. Ya yo pasé por cuatro años por la alcaldía. El merengue no se murió en ese tiempo. Seguimos componiendo, seguimos haciendo cosas. Pues las musas llegan de todos modos. Y acuérdate que es mi profesión. La música está en mi sangre, está dentro de mí. Y yo la disfruto mucho. Y cuando la doy, me entrego entero. O sea que la gente no tiene que tener ningún temor. Ahora, como ciudadanos respetuosos de las responsabilidades, ese es un cargo que consume tiempo. Y yo no quisiera que por estar bailando un merengue en nightclub, la gente entienda que eso está descuidando la ciudad. Entonces, debo ser cuidadoso en las cosas musicales que haga y la parte artística para respetar a la gente. ¿Se tomaría un sabático entonces? No necesariamente, pero sí seré más selectivo en lo que hago. Y a propósito de que hablamos de este tema, de la música, la alcaldía y demás, ¿qué le apasiona más, la música o la política? Mira, son dos cosas que te llevan a la gente. Yo como ciudadano, que entiende que la felicidad debía ser el estado natural del ser humano, y procuro dar de mí todo lo que puedo para que la gente sea feliz. Pero es el mismo propósito que debe tener un político desde la política. Es su accionar debe ser en función de los otros, de poderle dar a los demás todas las esperanzas que ponen en tus manos cuando tú aspiras a una posición pública. Definitivamente. Y justamente es lo que trato de hacer. Por eso es que mis propuestas son un poquito más completas que las de los demás, porque yo tengo una visión de nación. No, además usted ya tiene la experiencia de que fue alcalde en el periodo 98-2002. 2002. Pero la gente, o sea, el público, la audiencia que nos sigue, no me perdonaría que yo deje de preguntarle a su edad cómo lo hace, de dónde usted saca tantas energías. Yo pienso que la vida que me forzó a trabajar desde los 13 años me educó para el trabajo. Y sobre todo me educó para ver en la preparación, en la educación, el progreso. Entonces yo no he dejado ni de estudiar ni de trabajar. Muy bien. Como decía, usted fue alcalde en el 98-2002. Un periodo muy particular en el plano incluso electoral y político en ese entonces. ¿Qué cosas entiende usted que fueron sus mayores aciertos y cuáles, desde su óptica igualmente, sus desaciertos en ese momento? Mira, yo soy una persona que trata de ser honesto. Cuando yo llegué al ayuntamiento, llegué con expectativas muy altas. Altas porque yo llevaba el criterio de desarrollo integral de las comunidades que me forzaba a un proyecto que fue toda mi ambición. El proyecto de reurbanización del Distrito Nacional en función de que esta ciudad creció sin planificación. Y por eso tú llegas a barrios que no circundan, algunos que son semilleros dentro de la misma ciudad, donde tú no puedes entrar una carretilla porque no cabe, no hay calles para una carretilla. Lamentablemente. Mucho menos para un camión de bomberos, tampoco para una ambulancia, etcétera, etcétera. Y yo concebí la idea de que eso había que rehacerlo. No como se acostumbra, agarrar la gente de ese barrio, llevarlo a una finca, soltarlo por allá, sino con las mismas comunidades en los espacios que hubiesen para empezar. Empezar a edificar vertical para ir creando los espacios de una ciudad planificada y organizada con todos los servicios que requiere una ciudad. Ese es un proyecto que captó la atención de varios países, pero el que mostró mayor interés fue justamente el gobierno de Bill Clinton a través del director de Housing, el señor Andrew Cuomo, que hoy es el gobernador del Estado de Nueva York, que vino al país, invitado por su embajada, a conocer mis planes. Se enamoró del proyecto, trajo 45 personas, de las que me dejó 17 por 60 días, conviviendo con líderes comunitarios para implementarlo. Entonces ahí organizamos visitas a Washington, yo fui seis veces a Washington, y logramos que seis empresas de allá, después de haber tocado puertas aquí, porque eran proyectos sociales de bajo costo, Y ambiciosos. No se interesaron. Entonces ellos sí se interesaron. Llegamos a un protocolo en el que había que firmar acuerdos y viajamos a Estados Unidos y firmamos el convenio. Lo único es que todo lo que había desarrollado como idea, el ayuntamiento manejado por Johnny Ventura, cuando llegamos a Nueva York me encontré con la sorpresa de que el secretario Cuomo, que era el ministro de Housing de los Estados Unidos, me pregunta si yo no tenía inconveniente de que en vez del ayuntamiento del distrito, el convenio lo firmara el BNB. Hipólito, que presidía la nación, había ido para avalar lo que estábamos haciendo, pero llevó a Chiqui Troncoso, que dirigía el BNB. Es decir, fue una componenda para sacarnos. Para excluir los donteros. Ese convenio se firmó antes de que cayeran las torres de Mela, porque fue en una de ellas donde se firmó todo eso. ¿Dónde está ese proyecto? Me lo sacaron de la mano. Los responsables a partir de ahí deben dar respuesta. Por esa razón, yo que soñaba con una transformación total del Distrito Nacional, cuando bajé el día que me iba, una periodista me preguntaba, ¿cómo evalúa su gestión? Y yo le dije, mala. Es una pregunta, sabe. Y yo le dije, mala. ¿Por qué? Porque mis expectativas eran demasiado altas. Es decir, yo no fui al ayuntamiento a pegar parchos, yo fui a soluciones concretas, y alguna vez te enviaré videos de las propuestas para que las veas, porque los graficamos, y entonces tú me vas a entender lo que estoy diciendo. Muy bien. Don Johnny, ¿qué cosas? Y a propósito de que hablamos de ese mismo tema, de su experiencia, que usted no pudo lograr en ese momento, usted entiende que ahora sí, ¿y por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué le motiva nuevamente a retomar esa experiencia que según lo que nos comenta ahora, quizás no fue la más satisfactoria, justamente por lo que nos dice? Mira, tengo la dicha de que voy por la fuerza del pueblo al lado de Leonel Fernández. Tú recuerdas que hace unos años atrás, Leonel Fernández habló de RD44. ¿Qué es RD44? Es un estudio concienzudo de cada rincón de la República Dominicana, estudiado desde su problemática, y trabajadas las soluciones de esa problemática, por eso la proyectó a tantos años, alguna gente que no lo quieren, tergiversaron su propuesta de planificación, que no era más que eso, una planificación para que no sigamos en la República Dominicana improvisando. Pues, ¿qué resulta? Que están las propuestas del Distrito Nacional. Yo que soy el último que entró al ruedo, vengo montado en coche, porque todo lo que pudieran ser soluciones a nuestros problemas están previstos ahí. Están plasmadas. Están estudiados los problemas y las soluciones están planteadas. Nosotros ya tenemos un spot de televisión que te va transformando áreas en tu cara para que tú veas lo que tenemos hoy y lo que proponemos para partir del día que nos juramentemos como alcalde del Distrito Nacional. Entonces, eso es una ventaja para mí, porque todas las que son tus preocupaciones ya están previstas con sus soluciones. Eso me da tranquilidad. Más la experiencia de cuatro años administrando un territorio de 1.740 kilómetros cuadrados con un promedio anual en los cuatro años de 460 millones por año a un ayuntamiento que se reduce a 94 kilómetros cuadrados y que además en su último año, 2019, su presupuesto fue de 4.700 millones 11 veces para 94 kilómetros lo que yo manejaba para 1.740 kilómetros cuadrados me da mucha tranquilidad. Y también que ahora tenemos un ordenamiento jurídico más completo, una ley general de desarrollo que debe de servir también de impulso. Y más definida también las áreas municipales. Un aspecto importante que tocaba, por cierto, era lo de su experiencia en un nuevo partido, una nueva mística, en un nuevo contexto sociopolítico. ¿Qué nos puede decir de esta experiencia y de las personas que le acompañan en ese proceso que de hecho ha sido traumático para el partido, el nuevo partido, el partido anterior que dirigía el expresidente Fernández? ¿Y cómo se siente usted de trabajar al lado de gente joven, por ejemplo, en el caso de Joni Estrella, una joven hermosa, pero sobre todo talentosa? ¿Cuál ha sido su experiencia en esta etapa? Es una experiencia global en ese sentido. primero formar parte de un partido liderado por un hombre que es capaz en dos meses y días de colocarse en los primeros lugares de competencia te dice a ti que vamos muy bien. Y haber organizado dentro de ese lapso de tiempo un partido con estructura nacional con alrededor de 288 locales ya en todo el territorio te va diciendo que es una organización, no es una idea. y liderado por un hombre con las capacidades de Leonel Fernández yo pienso que no tendremos ningún tipo de dificultad para tenerlo como presidente de la república a partir de agosto. De Joni me place enormemente la compañía. Alguna gente a principio cuando seleccionamos a Joni pensó que yo buscaba una muñequita, no es que yo conozco a Joni hace mucho tiempo la he tratado muy de cerca ella es una mujer muy cercana a los Venturas siempre está cerca de nosotros y todos la hemos podido conocer no solamente como la muchacha que es presentadora de televisión es una mujer primero inteligente no es una muñequita es una mujer empoderada que quiere pasar de la palabra a la acción y lo está haciendo es una mujer con preocupaciones sociales muy profundas pero además con propuestas muy firmes y muy determinadas en lo que ella quiere contribuir a mejorar sobre todo a la mujer y a la niñez y muy carismática exactamente la conoce todo el mundo a mi me da una satisfacción enorme cuando la gente dice o yo no soy pero le ayuda no hay forma de que pero como quiera le ayuda porque en las fotos y todo se ve mejor además me veo más bonita pues fíjense que tenemos esa ligera ventaja juventud y experiencia don Joni tenemos que hacer una pequeña pausa y en breve seguimos con esta interesantísima conversación con Joni Ventura quien es el candidato a la alcaldía del distrito nacional por la fuerza del pueblo ya volvemos continuamos con más de opiniones y seguimos conversando con Joni Ventura acerca de lo que piensa de los principales problemas sociopolíticos pero vamos a hablar en lo adelante de cuáles son las propuestas que tiene para la alcaldía del distrito nacional ustedes quiero aprovechar para reiterarles y hacerles la invitación a que sigan nuestras redes sociales arroba lenis opiniones y arroba lenis garcía g don Joni hay una pregunta que yo no me perdonaría dejarla y es el hecho de la junta central electoral juega un rol vital en este proceso y yo quisiera saber si usted si Joni Ventura confía en la junta central electoral esa misma junta central electoral que ha sido cuestionada por su partido la fuerza del pueblo no es caprichosa no es caprichoso el cuestionamiento el empecinamiento de hacer cosas que en todas partes del mundo se recomiendan que no son razonables Bill Gates el hombre más rico de la faz de la tierra hizo su fortuna en base a computadoras y software y él recomienda que no se usen para contar votos porque no son fiables cuando se te altera un software se altera los resultados de esas elecciones entonces la junta se ha empecinado en hacernos creer que sus técnicos son los mejores y que han logrado un software que supere a todo el que hace software en el mundo entonces ¿por qué razón? la gente habla de la modernidad sí vamos a lo moderno pero vamos a asegurarnos e incluso ellos han propiciado que la gente tenga dudas porque recuerda que ellos firmaron una resolución de hacer una auditoría a esos equipos que nadie los conocía pero nunca la hicieron posteriormente argumentaban que no había tiempo porque se tomaban muchos meses y entonces de repente no la quieren imponer en dos días cuando leonel pedía que como de todos modos iba a haber un resultado físico entonces pudiéramos ir a lo físico también se opusieron a eso creando más dudas pusieron montos de porcentaje para revisión que al fin y al cabo no se pudieron hacer y cuando se puso presión en ese orden decía que se íbamos a tardar cuántos meses en contar los votos y después lo contaron en dos días pero un porcentaje no se contaron todos pero en dos días a ver si tú me estás entendiendo sin la presencia de los delegados y sin nada de esas cosas es decir las dudas no las creamos nosotros las dudas las crean ellos y a mí me entristece mucho porque miro los rostros de los cinco jueces y pienso en ellos primero por lo que ellos han exhibido en su vida es gente que yo siempre he considerado honorables gente que he llegado a querer a muchos de ellos de modo personal y a creer en ellos pero sus actuaciones de manera conjunta nos ponen ellos se ponen en evidencia de que son parte de esconder algo que no sabemos y ahora en este proceso don Johnny usted es parte activo porque es candidato sus niveles de confianza en la junta estamos confiando en que nuestros técnicos puedan penetrar y estar junto a los de ellos y ver que igual son las habas que se cuecen pero el solo hecho de que habían reglas establecidas del inicio de las elecciones y de cierre de las elecciones para luego empezar a contar y resulta que nueve diez once horas después se está votando usted dice que eso anularía cualquier elección en cualquier país donde la gente se respete bueno definitivamente ese es un tema que no tomaría daría para otra entrevista entonces a mí lo que me duele de eso es que yo cuando ellos llegaron y luego de evacuadas las nuevas leyes de electoral y la de partidos nos dimos cuenta del toyo que parió el congreso yo escribí un artículo en el listín que lo publicó el listín diario donde yo quería cuidar la imagen de ellos porque nosotros queremos gente respetable entonces cuando los tenemos le mandamos papa caliente para que se quemen entonces que queremos en el país ese fue mi enfoque más o menos porque yo sabía que habían muchas incongruencias en esas leyes no practicables y los tribunales superiores se han encargado de ordenar de ir enderezando de hecho se habla de que fue la ley posible hay muchísimas con las que no estamos de acuerdo la ley posible es la que necesita el país no la que acomode lo que acomode si me conviene a mi como partido o no me conviene al final obtuvimos la ley que fue posible entre los que negociaron pero no la ley que ameritaba el país muchos han cuestionado sobre todo a través de las redes sociales la avalancha de figuras del entretenimiento que han incursionado en la política de hecho llegando a hacer cuestionamientos tan cuestionables como el hecho de que dicen que lo que van es por buscar beneficios personales me gustaría saber que piensa usted de esas críticas que rondan aún en las redes sociales dos cosas pienso las generalidades nunca son buenas y yo fui de los primeros o posiblemente el primer artista que ocupó cargos públicos a partir del voto de la gente y si revisamos periódicos de la época lo que vamos a encontrar es como se me calificaba como el mejor diputado por asistencia por responsabilidades etcétera etcétera entonces no podemos generalizar segundo yo me pregunto que es lo que tiene un artista que no le permite ser parte de las soluciones de los problemas de su país que no se pueda interesar por ser parte de las soluciones y no de las críticas el artista es más sensible que la mayoría de los seres humanos está demostrado científicamente quiere decir que a una persona que es tan sensible le duelen más las cosas incorrectas que se hacen desde la política a la gente le digo participa no importa tu profesión es que la política es sucia y yo le digo no hay muchos políticos sucios que es diferente ahora como eliminamos los sucios si tu eres limpia ocupa un puesto de eso y ese solo hecho elimina un sucio si tu eres seria ocupa un cargo de eso procura llegar y tu presencia elimina otro irresponsable es decir pero además hay algo Leni la decisión de los políticos inciden en tu vida negativa o positivamente totalmente y frente a tu indiferencia ellos toman decisiones que después tu dices ¿por qué lo hicieron? porque tu no participas porque tu no reclamas porque tu eres un ente de las gradas no del terreno es así de usted llegar a la alcaldía del distrito nacional ¿cuáles serían los ejes fundamentales las prioridades de su gobierno municipal? fíjate que yo no estoy hablando de si yo llego porque yo aspiro contar con tu voto y de los jóvenes como tú preocupados por los cambios y las transformaciones que requiere el distrito nacional primera preocupación es algo que reside en cada ser humano que vive en el distrito nacional la inseguridad ciudadana con el hecho de haber sido el primer alcalde de la república dominicana que trajo cámaras de seguridad y le instaló en esta ciudad te indica que mi preocupación de hace 20 años atrás está latente hoy en día quiere decir que estamos preocupados por resolver ese tipo de problemas hay un eje el medio ambiental nadie puede ser parte de soluciones de la vida de los seres humanos si no se preocupa por resolver problemas medio ambientales que reduzcan el calentamiento global y que nos dé también un sistema de vida más seguro y para eso tenemos hemos estudiado todos los tipos de árboles que son para ciudades y que no parten del capricho del alcalde sino de estudios porque el tipo de suelo te puede ayudar a determinar qué tipo de árbol para esta área que no necesariamente es para otra área es decir tenemos todos esos estudios hechos y venimos a aplicarlos necesitamos una ciudad más verde más vivible más amigable problemas de tránsito ese es el dolor de cabeza de todos los que habitamos en esta ciudad y lo tenemos como un tema central de esta entrevista luego de que escuchemos lo que nos presenta Starling en los 5 o más volvemos entonces para hablar de esos perfectos recordamos que antes que la ectopirosis que epidemia nuestros hospitales llenos de pacientes con asma con la humareda del martedero y el hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas y a las cucarachas estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos nos hemos anhelado y como todos nos hemos soñado y estamos caminando con pasos firmes hacia allá bienvenidos a los 5 o más esta semana conoceremos 5 retos que enfrenta la ciudad de Santo Domingo y que deberán ser enfrentados por el próximo alcalde en el puesto número 5 reordenamiento de espacios públicos la planificación urbana es uno de los retos que enfrenta la ciudad de Santo Domingo el rescate de parques aceras y la zona colonial ocupan la agenda del día a día pero una de las áreas de mayor crecimiento es el otorgar permisos para vallas publicitarias que algunos califican de excesivas aumentando la carga visual y disminuyen la belleza de la ciudad en el puesto número 4 permisos de construcción esta área del ayuntamiento otorgar el permiso de uso de suelo y con la creciente demanda de construcciones de edificios residenciales y torres la alcaldía tiene un gran reto en esta área en el puesto número 3 el cambio climático el cambio climático es una realidad y las autoridades deben asumir el compromiso de tener ciudades amigables con el medio ambiente el tratamiento del plástico es uno de los desafíos que más demanda solución para enfrentar el cúmulo de plásticos en las playas de la capital en el puesto número 2 la basura el distrito nacional produce todos los días alrededor de 1800 toneladas de residuos según un informe de la mancomunidad de santo domingo y esta cifra aumenta un 20% cada año es un verdadero reto que hacer con la basura en la capital en el puesto número 1 el tránsito con más de 650 mil unidades registradas el gran santo domingo abarca el 41% del parque vehicular dominicano sumándose a esto la mala organización del tránsito público la falta de educación vial y el desafío del diseño de las principales calles y avenidas de la ciudad de santo domingo causantes de embotellamientos el tránsito se ha convertido definitivamente en el principal problema de la gran ciudad hasta aquí los 5 o más bueno luego de escuchar lo que nos presenta Starling en los 5 o más queremos saber cuáles son las propuestas que tiene en su plan de gobierno municipal para cada uno de estos problemas que se plantean y vamos a tratar de hacerlo de manera esquemática para abordar cada uno comenzamos con el tema del tránsito que como dije anteriormente es el gran dolor de cabeza de todos los que vivimos en esta ciudad César Fernández está sentado ahí y César Fernández es parte del equipo dirigió este equipo que hizo el RD 2044 tiene un estudio de cuántos vehículos entran de Pedro van hacia acá es decir que pueden venir de la Conchinchina pero en esa ruta cómo van aumentando en cantidades de ahí por horas y cómo salen del Distrito Nacional por eso nosotros tenemos una solución para hacer acopio ahí en el 9 con los monoriel vamos a crear carreteras aéreas justamente para desentaponar norte-sur y vamos también a insistir en abrir tapones que tenemos en el este a oeste para esos fines basura con dos basura manejo de los desechos reciclaje todo es un solo concepto que nosotros tenemos previsto primero con dos grandes estaciones de transferencia que servirán para acopiar reciclar seleccionar la basura y vamos a encontrar que esto es una nueva industria donde personas podrán ingresar a un mundo económico de desarrollo personal para los fines de ayudando a la ciudad a reciclar puedan también tener ingresos propios hay otro punto importantísimo y en su condición de exalcalde me imagino que usted lo conoce y quizá lo vivió en carne propia porque no es un problema tan sencillo de resolver ciertamente es el tema del drenaje pluvial aquí cuando llovizna la ciudad se entapona se enchumba y no hay condiciones para más no te tengo buena noticia debo ser honesto es un problema del gobierno central esta ciudad tiene drenaje pluvial en la que creó Trujillo nosotros tenemos un problema de que estamos envenenando el suelo pero los recursos del ayuntamiento no pueden abordar ese tema nada más que en parchos en soluciones parciales eso debe ser una conjunción de esfuerzo del gobierno central con la municipalidad para solucionar esos problemas quien te diga otra cosa te viene a mentir y yo puedo ser populista y decirte si, si, si nosotros la inversión en ese problema es grande bueno pero usted sabe que para todo eso se necesitan recursos vamos a hablar más adelante entonces de cómo aumentar los ingresos de la alcaldía y del tema de transparencia y administración pero antes yo quiero saber me preocupa muchísimo el tema de los bomberos ciertamente la ley 176-07 le da una responsabilidad a los alcaldes o a las alcaldías de dar soporte a los bomberos quienes lamentablemente trabajan en condiciones muy críticas muchas veces sin los recursos necesarios para dar atención a una problemática tan importante como esta ¿qué plantean ustedes en su plan de gobierno para asistir a los bomberos? te voy a comprometer como este programa bomberos escuchen el compromiso del candidato de la fuerza del pueblo como este programa sale diferido a que busque Johnny Ventura bomberos en la prensa pasada y vas a encontrar que de Trujillo hasta Johnny Ventura soy el primer alcalde que invirtió en equipar a los bomberos pero además Fello Suburbide me dejó todas las estaciones del Gran Santo Domingo empezadas yo las terminé todas menos la de Los Ríos que la dejé en un 98% de inversión y la terminó Roberto Sarcero a los bomberos le pusimos atención primaria es más el equipamiento de los bomberos tuvieron dos entregas porque fue en concubinato con el gobierno central y nosotros entregamos a los bomberos en la mella y entonces gobernaba Leonel y me dijo yo quiero que me incluyan tráiganme los bomberos acá y se los llevamos a Palacio para que tú sepas que fue una preocupación nosotros ¿Usted seguirá apoyándolos? el tiempo no, ahora está comprometido porque él sale con nosotros en ocasiones y se compromete en diferentes áreas ayer lo hizo justamente explicando una serie de cosas muchas de las competencias de las alcaldías que están solapadas o que son compartidas por mandato de diferentes leyes especiales con otras instituciones el caso del tránsito es uno de ellos el caso del manejo de los patrimonios culturales que de hecho recientemente vimos como se generaron situaciones por el proyecto zona colonial ¿qué plantea usted en este sentido? ¿estaría de acuerdo con que se modifique la ley para que cada una de estas competencias sean dadas de manera exclusiva a una única organización o usted cree que se puede continuar con el esquema vigente? ya nosotros peleamos eso públicamente cuando fuimos alcalde a veces la gente nos exigía los acondicionamientos de los parques pero existe la dirección de parques entonces nosotros decíamos o nos lo entregan o que ellos asuman su responsabilidad y fueron pleitos públicos porque nosotros no quisimos dejar nada a escondida sino crear conciencia para que la gente vaya entendiendo donde va a reclamar cada cosa seguimos en esa misma disposición de que o se le entregan totalmente las responsabilidades o se devuelven al ayuntamiento porque esa dualidad no puede ser fíjate que a nivel de los ayuntamientos que colindan con el distrito nacional lo primero que hemos hecho es firmar un acuerdo de una comunidad con los alcaldes vecinos porque si tu caminas Luperón desde el 9 hasta el Malecón a ti te queda Santo Domingo oeste a tu derecha y el distrito nacional a tu izquierda es una calle de dos alcaldes en que si nos hacemos locos los dos ninguno tiene responsabilidades no tenemos responsabilidades entonces hemos firmado acuerdos para eso nosotros estamos proponiendo que para el tránsito porque tenemos estudios de cuantos vehículos entran en la mañana desde el este hacia Santo Domingo que vienen a resolver problemas acá nosotros propusimos una avenida aquella vez y la diseñamos igual que la circunvalación que es una creación de nosotros proponiendo las réplicas de las instituciones a lo que la gente viene a resolver problemas a la capital en Santo Domingo este que era hacia donde crecía el Santo Domingo en diferentes horarios ¿qué pasa? nosotros tenemos cuatro carriles tanto en el puente Duarte como en el puente Juan Bos con que tres entren en el horario de mayor cantidad de tránsito y uno salga y eso se dirá a la inversa en la tarde podemos ayudar mucho a la circulación es decir tenemos todo estudiado con la ventaja de las experiencias que es lo que yo le digo a la gente la experiencia no se improvisa más usted está acompañado de un equipo de expertos que ciertamente hay que ponderarlo jóvenes que han trabajado en esto a todo lo largo del país no es la solución del distrito por eso es que nosotros si tú escuchas nuestra música de campaña le dedicamos una estrofa a que nos vamos con Leonel y otra a que nosotros vamos a la alcaldía porque esa mancomunidad de esfuerzo nos lleva ese merenguito tiene que oírlo lo va a gozar pues la gente lo está disfrutando lo vamos a poner aquí si si te lo agradezco don Johnny no hemos hablado del tendido eléctrico y usted hablaba anteriormente del ornato urbano el embellecimiento de la ciudad eso es uno de los puntos que a mi particularmente me preocupa porque además tiene un factor de riesgo muy alto nosotros somos un país insular que estamos eternamente ante advertencia de fenómenos atmosféricos entonces esto es un gran problema mira toca dos temas tendido eléctrico iluminación de la ciudad el ayuntamiento tiene un acuerdo que no se respetaba hasta que yo llegué a la alcaldía y entonces tuvimos que conciliar intereses porque ellos le debían al ayuntamiento por el uso de suelo una gran cantidad de dinero y el ayuntamiento le debía por la iluminación de las calles esa hijaria que el ayuntamiento tiene que asumirla porque quien manda paga quien paga manda y a veces a ellos no les interesa tanto a ellos lo que les interesa es llevar electricidad donde puedan cobrar como no se la pueden cobrar al ayuntamiento porque tienen que conciliar se hacen los locos peleamos y logramos que ellos entendieran que nos debían mucho dinero y entonces a partir de ahí los alcaldes que vinieron se han beneficiado de eso pero es la responsabilidad de la iluminación al día de hoy Lenin donde tenemos tanto tipo de soluciones de iluminación tanto eólica como solar nosotros pensamos hacer inversiones en ese sentido para lograr la independencia y la responsabilidad absoluta de ese problema pero eso también va a inferir que le vamos a cobrar entonces y que lo sepan desde ahora nosotros le vamos a cobrar el uso de suelo para poder invertir en una responsabilidad que la gente le reclama al alcalde entonces son de las cosas que hay que hacer ya lo hicimos una vez y lo hemos hecho otro la otra era la ¿Cómo vamos a lograr todas esas propuestas que son sumamente interesantes para la ciudad si no tenemos recursos? Sí ¿Qué planes tienen para aumentar los ingresos de la alcaldía para recaudar y eficientizar también el cobro de las recaudaciones que no es el más eficiente que digamos? Bueno cuando yo llegué a aquella vez yo empecé a decir es que no tenemos cultura de pago sobre todo el de la basura y cuando quisimos cobrarle no teníamos a quien no había catástrofe entonces implementamos el catástrofe es eficientizar el cobro no es aumentar los impuestos es que hay gente que no paga que se escuda y no paga eficientizar eso nos va a dar más recursos pero no todas las veces son los recursos es voluntad voluntad política de que el incumbente ejerza lo que la ley le atribuye y nosotros en ese sentido desde niño hemos sido niños obedientes que cumplimos con nuestra responsabilidad en las escuelas el portarse bien para mí era parte de mi vida que no se me llame la atención es parte de ser un buen ciudadano hoy yo cuando hablo de ciudadanos siempre digo yo aspiro a tener ciudadanos que conozcan sus deberes y los cumplan para que los derechos que les regala la constitución los puedan reclamar en cualquier momento y lo puedan aprovechar de hecho para eso se necesita educación y uno de los tópicos que establece la ley del distrito nacional y los municipios en ese sentido es que le le otorga un 4% o manda establece que un 4% los recursos de la alcaldía sean destinados a planes de educación de asistencia en materia de género equidad etc ¿cuáles son su respuesta queremos recordarle a la ciudadanía Leni que nosotros dejamos 62 escuelas laborales sobre todo donde incluíamos a mujeres solteras a tener herramientas de vida y mucha de esa gente nos las encontramos en la calle hoy que nos abraza yo vivo con lo que aprendí en la escuela laboral no existen hoy en día ¿qué pasó con ellas? no sabemos pero nosotros volvemos por eso y una de las preocupaciones de Leni que ya desde ya estamos estudiando para que ella lo ejecute desde su asiento nosotros dejamos mire que bendición está lloviendo amén nosotros dejamos estancias infantiles cuando el estado no tenía dejamos una en Cristo Rey y dejamos una en Valiente cerca cerca de de Bogachica de de la caleta quiere decir que nuestras preocupaciones ya las implementamos triste que no se le dio continuidad porque es un problema que tenemos también Don Johnny en materia de transparencia y de gestión administrativa se habla mucho de en el caso del actual incumbente él ha presentado propuestas interesantes hay que reconocerlo como la participación del PNUD usted continuaría con este esquema o tiene otro que entiende superior tú hablas de la participación del PNUD que bueno yo hablo de que soy el primer funcionario electo de la República Dominicana que con el BIP de la mano instalamos el sistema integrado de administración financiera el BIP envió a su consultor apellido Duarte un brasileño que tuvo cuatro años acá manejando junto con Tamara Sosa nuestra contaparte y el equipo que la acompañaba a los dos y en el ayuntamiento habían tics que nos daban la alarma y tristemente parece que eso no se continuó pero es para que sepa que yo dormí cuatro años con una tranquilidad increíble porque a nosotros no se nos escapaba un solo centavo mire la lluvia no le inspira que una estrofa a propósito de que está lloviendo y usted está siendo bendecido en esta entrevista dicen que el agua es bendición el agua es bendición pero yo siempre he dicho que Dios hizo al hombre e inmediatamente hizo a la mujer porque entendió que podía hacer algo mejor te voy a decir que Dios bendiga las manos que portaron el machete conquisieron el hoyo donde sembraron la semilla de la que nació el árbol del que cogieron el palo conquisieron en el cabo del martillo con que clavaron la cuna donde tú naciste hay unas preguntas que no se las voy a hacer yo sino que algunas figuras y personas que tienen interés en su propuesta quieren hacerla y este es el momento de presentarla escuchemos Johnny Ventura sabemos que ya desde su última gestión todo ha cambiado en caso de usted llegar a ocupar la la alcaldía del distrito nacional ¿cuáles serían sus cosas inmediatas o qué usted haría diferente? ¿qué le parece la pregunta de Mario el locutor? muy interesante pero muchas de sus preocupaciones ya las hemos expuesto a lo largo del programa quiere decir que sería sobreabundar yo pienso que lo que él está preguntando ya ha sido muy bien vamos a escuchar la próxima viendo hace unos meses atrás don Johnny su activismo en contra de la reforma constitucional todo esto fue buscar un espacio para hoy tener esta candidatura Darlene le ha hecho una pregunta sumamente interesante no me parece tan interesante porque Darlene debe recordar que cuando las cosas del congreso ocurrieron nosotros estábamos defendiendo lo que entendíamos que era una violación a la constitución de la república dominicana un problema que empezó como interno de un partido dejó de ser de ese partido y se convirtió en un problema de la nación dominicana desde el momento en que eso se llevó como la cláusula vigésima transitoria de la constitución la constitución nos obliga a todos a respetarla y eso era lo que nosotros entendíamos que más que una modificación a la constitución era una violación a la misma porque aquel pacto que fue partidario ya era un pacto constitucional que nos ataña a todos para aquel tiempo recuerda Darlene que no había fuerza del pueblo brillante don Johnny mire usted sabe que tiene unos contrincantes que también tienen buenas propuestas entonces me gustaría saber si usted en caso de convertirse en el próximo alcalde del distrito nacional debo recalcar no porque hay muchos aspirantes a nivel nacional y estos programas especiales son enfocados en el distrito nacional de usted llegar a la alcaldía quisiera saber si está dentro de sus planes o usted pondera la posibilidad de que en algún momento fuera necesario por un tema de interés de la ciudad consultar a otros de los candidatos por ejemplo Domingo Contreras Carolina Mejía Hugo Veras para tratar temas de interés de la ciudad lo primero que hago es celebrar que ellos existan con preocupaciones por soluciones a los problemas de esta ciudad como lo han demostrado a lo largo de esta competencia o de estas aspiraciones en las que todos queremos llegar a la alcaldía tengo la dicha de que gente que yo quiero que yo admiro y que respeto mucho con la que no tengo distancia con ninguno de ellos y te reitero es gente que goza de mis afectos y que como poseedor de experiencias ya vividas pudiéramos estar a disposición de ellos en el hipotético caso de que nosotros no llegásemos yo soy dominicano y dominicanista nunca he juzgado al fracaso de los incumbentes porque el fracaso de los incumbentes daña a todo el mundo yo juego al éxito y el que nosotros vamos a tener a partir del 16 de febrero yo espero que ellos también lo celebren y se pongan a disposición muy bien muy inteligente su respuesta don Johnny finalmente me voy a creer que soy inteligente su hijo Andy Ventura está también participando en esta contienda por una diputación a la circunscripción número 2 usted entiende que es por motivación de su padre él hereda su vocación hacia la política ¿cómo surge esta candidatura? Andy como hijo mío pues arrastra las cosas que yo arrastro ha tenido que desde que nació vivir todo lo lo que ha sido bueno y malo de mi vida entonces para él no es nada ajeno involucrarse en la política porque aunque no aspiraba a nada antes a un cargo específico estuvo al lado mío todo el tiempo en casa fíjate que no ha habido disidencia en dos cosas en la política somos coincidentes y en la pelota en casa todo el mundo es escogidista quiere decir que él por motus propios y primero que yo mucho primero que yo se convirtió en aspirante a diputado mucho primero que usted en esta etapa en este año en esta etapa sí nosotros empezamos ayudándolo porque él fue captado por José Frank del presidente del BIS del bloque institucional social de Morda y lo convenció de que aspirara es sobre todo Francisquito el hijo de José Frank que ellos son canchanchanes entonces esas aspiraciones empezaron primero que las mías muy bien bueno agradecerle por su receptividad por esta conversación tan amena y por ser tan transparente con la audiencia de opiniones muchísimas gracias y les deseo de corazón el mayor de los éxitos recuerden estaremos presentando las propuestas de cada uno de los candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional con el favor de Dios nos veremos el próximo domingo muchísimas gracias Don Johnny gracias a ti Leni altamente complacido de estar contigo con la audiencia la audiencia de estar contigo